Tres, cuatro... Lo que acaban ustedes de ver es solo una pequeña parte de la danza Bollywood. Estamos en la Escuela Municipal de Danza de Víctor Ullate, aquí en Alcorcón. ¿Quieren saber algo más de esta danza venida de la India? Sani es el profesor. Él nació en Bombay, cuna de la danza Bollywood. Coreógrafo de prestigio en su país, asegura que para bailar no es necesario ser un gran bailarín. Hace falta algo mucho más sencillo. Para bailar en Bollywood tienes que dar solo sonrisas. Es muy, muy importante. Sonrisa es una llave, una clave para bailar en Bollywood. La prueba son sus alumnas. En su clase abundan las sonrisas. En la hora y media que estamos aquí te olvidas de problemas, de estrés de trabajo. Es una hora y media que estás libre, disfrutando. Esta danza surgió como parte de las películas Bollywood, donde las actuaciones musicales causan furor entre el público indio. El argumento siempre es el mismo. Chico conoce a chica, se enamoran y vencen todas las dificultades hasta que son felices. Es un poco pues chico, chicas, los chicos miran a la chica, las chicas buscan a los chicos. Sí, es muy curioso, muy gracioso, sí. Es como una boda y tenemos que ir buscando al chico. Es que Bollywood es como todo el rato un cortejo. Se trata de un juego en el que la sensualidad juega un papel muy importante. Por eso además de sonreír hay que tener gracia y ser muy expresivos. El secreto es no dejar ninguna parte del cuerpo sin que se mueva. Es una diversión, es que ayuda a mantenerse en forma también. Es mejor que el aeróbic, para mí. Yo que también he hecho aeróbic pienso que es muchísimo mejor. La danza Bollywood fusiona el baile tradicional de la India con estilos modernos como el hip hop, el jazz o la salsa. Una mezcla exótica que ha calado en nuestro país, no solo por el carácter alegre del baile, sino también por el colorido de sus vestidos. Y lleva todo bordado a mano, muy complejo. Lleva espejos, pedrería, lentejuelas y mucho color. Porque Bollywood tiene que tener mucho color, mucha luz, mucha alegría y refleja el espíritu de Bollywood en traje también. Estas chicas llevan tan solo dos meses ensayando. Y ya ven, quién sabe si algún día llegarán a ser grandes gurús de Bollywood. Lo que sí que les podemos asegurar es que después de pasar un rato en la clase de Sunny, la alegría es contagiosa. Gracias.